Estábamos en las sombras, Andrew. Teníamos el gran dilema de cómo se estaba contando la narrativa de nuestros productos hacia los clientes y prospectos. Y teníamos hipótesis de que el argumento que se estaba implementando en la venta era el producto que habíamos desarrollado años atrás. Logramos mejorar el Talk Radio. Nuestro equipo hoy escucha más. Y es porque hemos hecho conciencia diaria en los one-to-ones, en reuniones de capacitación, de lo importante que es hacer pausas, escuchar. Y hemos logrado reducir un montón de esta métrica. Estábamos inicialmente cercanos al 80%, eso es un montón. Y ya hoy estamos mucho más cercanos a estándares de venta software as a service en un 69, 61%. Todos los acompañamientos hacia el equipo comercial eran manuales. Y en algún momento las agendas no lo permitían. Hoy, si bien no queremos soltar la parte de entrar manualmente a las reuniones, sí nos permite tener una cobertura mucho más amplia y un diagnóstico más completo de la gente. Como un primer filtro, digamos, que te da SAMU y ahí vos... De acuerdo. Tal cual. Muy rápidamente han desarrollado cosas que cada día nos sorprenden. Y agrégale a que se ha convertido poco a poco en una herramienta indispensable. Soy Juan C. Jiménez, trabajo como Head de Enablement en Ubits. Mi rol como Head de Enablement es entregar herramientas que facilite al equipo comercial tener más ventas, tener un argumento de venta mucho más sólido. A nivel de equipo, nosotros estamos conformados por una fuerza comercial de más de 30 personas distribuida en diferentes puntos de América Latina. Tenemos equipo en Chile, en Centroamérica, en Colombia y en México. Y ahí mismo tenemos una gran base de clientes de diferentes industrias. ¿Y qué fue lo que les llamó la atención de SAMU que dijeron, vamos a ir por SAMU? Varias cosas. Inicialmente creo que la oportunidad de tener un trato muy uno a uno contigo, Andrew, creo que el proceso de venta fue muy cercano, muy consultivo. Creo que toda la red de primera reunión que respalda la venta, la postventa y en general el aprendizaje que queda para el equipo comercial es muy grande. Si quieres compartir resultados, no necesariamente numéricos, ¿qué cosas viste en todos estos meses, estos cinco meses? Hablemos un poco partiendo de que antes de SAMU eran más dudas que certezas. Creo que hoy tenemos varias certezas. La primera es que, en efecto, el argumento de producto que estábamos utilizando se había quedado congelado en el pasado y gracias a SAMU pudimos hacer unos ajustes en el discurso que nos han permitido tener mejores resultados comerciales y sobre todo fluir más en las reuniones para que sean mucho más consultivas. Pregunta, ¿qué dudas tenían ustedes, más allá del proceso y las dudas del equipo periodo, a la hora de decidir, che, ¿contratamos SAMU o no contratamos SAMU? ¿Cuáles eran los argumentos que tiraban para el no? Los argumentos para el no. Inicialmente, lo reciente que estaba constituido SAMU, las dudas de que al ser una compañía nueva, emergente, pues la velocidad de desarrollo del producto no fuera la más rápida, pero creo que hace unos minutos te dije que claramente es de las cosas que más me ha gustado es el desarrollo rápido de nuevos features y estabilidad de la plataforma. ¿Y qué le dirías a otros, bueno, Sales Enablement o también Sales Managers que están ahora en la duda de si avanzan o no con SAMU? ¿Qué le diría? Prueben, prueben esto, Dellen. Este recurso, más que para ustedes, es un recurso para sus equipos. Van a tener optimización de tiempo, liberación de cargo operativa, para diligenciar en el CRM. Ustedes como líderes comerciales o como equipos de enablement van a tener un accionar mucho más estratégico que les va a permitir tener números más saludables en las variables que quieran darles la vuelta, ya sea la conversión, ya sea quizás mejorar la consultividad de su discurso. Es una herramienta, yo lo defino, es un gran juguete para nosotros, pero para las fuerzas de ventas que están en el día a día es una herramienta de desarrollo y de crecimiento cada día. UBITS es la plataforma todo en uno para que las empresas y las personas crezcan a través del desarrollo y la formación. Somos un software de recursos humanos todo en uno con múltiples módulos, cuatro módulos para formación, módulos de desempeño, de diagnóstico, que lo que hacen es liberar la carga operativa de los equipos de recursos humanos y posicionar a estas áreas de A-Shar como equipos mucho más estratégicos pensando siempre en las personas. Gracias. Gracias. Gracias.